1, 2 y 3. Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. El día de hoy os traigo un vídeo de compra de mercadoras. No es un vídeo semanal, en plan una compra semanal, sino esto yo tengo aquí por lo menos para unos 10-15 días fácilmente. 15 días, rondando los 20, digo yo. Entonces, a ver, os voy enseñando primero ahora mismo todo lo fresco y lo congelado, porque es que lo tengo que guardar rápido. Entonces, tengo aquí a mi ayudante. Es que está malita. Sí, está rompita, está con ojos y con garganta, con la garganta lea. Y si me voy un poquito hinchada por este lado es porque tengo... Sí. Me está haciendo la muela del juicio y estoy malita con la muela también. Y a mí también me está saliendo la muela del juicio. Sí, estoy haciendo la muela y ya me va. Me va de ganas. Y bueno, y eso. Y entonces, aquí mi niña pues me va a ayudar a ir sacando las cosas y os la voy enseñando. Os voy poniendo por aquí los precios, porque yo creo que a todo el mundo le interesa saber el precio. Yo la primera. Y eso, que empezamos con la cumpla de Mercado. Mercado. Venga, empieza. Venga, vamos. Sí. Pues, sácame algo. Empezamos con los pitisuitos de chocolate, que hace tres semanas por ahí que hice un bizcocho de chocolate. Y total, cogí pitisuitos de chocolate. Y nos cogimos la de esto de que es el mismo, pero no se parece porque tenía el bote de natilla. Sí, bueno. Que era prácticamente la natilla de chocolate. A la niña le gustó. Y digo, bueno, pues ya que le gusta y no se lo compra nunca. Porque, bueno, se lo he comprado algunas veces, pero no se lo ha llegado a comer. Entonces, ya que te gusta y te lo quieres comer, pues le compré ese. Y el mismo día que hice la compra para traerla para la casa, cogí otro. Entonces, esto, pues, le durará ya una semana y media, por ahí. Un pitisuit por día. Trae seis. Y ahí tengo otro entero al nevero. Así que, eso, pues dos semanas. Más cositas. Bueno, voy sacando yo que si no esta niña no termina. Pago. Pago. Nosotros que comemos muchísimo pago, pues a lo mejor para desayunar. Yo me hago mis dos tostallitas con pago. Cuando mi novio está los fines de semana aquí en la casa, pues, esto es tostada de pago. Luego, a ella se le apetece llevarse para el cole un bocadillo de pago. Pues se lo hago. Y entonces el pago no puede faltar. El pago, quiero deciros que ahora que estamos con el... Que estamos vueltas a la rutina del cole. Pues a lo mejor esto me dura unos diez días y ya. Así que con ese aspecto, genial. ¿Qué más? Luego, LK6, que trae un montón. Trae doce. Y esto, pues, es otro. A ver, esto no se va a acabar nunca. Sí. A ver, esto es otro. Que a lo mejor para la niña cuando se va al colegio le pongo un LK6 más un zumito y el agüita. Luego, mi novio para antes de irse a trabajar se toma uno. Entonces, bueno, y eso, pues, lo utiliza también mucho mi novio cuando se va a trabajar, antes de irse a trabajar. Pues se toma uno de estos y ámola. Siempre, siempre no lo tira a la basura. No lo deja ya en las mesas. Pero bueno, que esto me dura a mí, pues, una semana más o menos. Vale, trae doce, pues, entre caña se va para el colegio y mi novio se toma uno, pues eso, una semanita. Luego, pasta de dientes, que la niña ahora la ha dado por sabores frescos, ya no quiere sabor a fresa ni cosas así. Es que claro, yo pensaba que no me entraba la boca, que no huele la boca. Bueno, que a ella le gustan los olores frescos, entonces le he cogido este que es de sabor a menta, pero no pica. Vale, entonces le gusta mucho porque al final le he dejado un buen olorcito en la boca. Venga, luego, yogur natural. Me tengo que decir que estoy en pana perdida y cuando fui a comprarlo, yo siempre cojo yogur natural, pero de azúcar de caña. Y claro, yo al ver esto amarillo y ver esto de verde, pues yo pensé que era azúcar de caña. Ahora cuando yo conmigo a mi casa, veo de que, bueno, porque he cogido, vale, cogí este y cogí otro. Cuando fui a hacer a comprarlo en Mercadona, me traje uno de estos y otro que me han traído hoy. Y a mí que era azúcar, yogur con azúcar de caña y es natural, es que sin azúcar y sin nada. Entonces, lo siento mucho, pero de hecho me lo comí solamente en mi casa, que le echaré azúcar, porque es que si no, está amarísimo. Y compraré otro de azúcar de caña, del cual me llama líder, pero es que... Es que como le muere la muera, el juicio, pues se la... El juicio. El juicio. Luego, salchicha. A esta niña, a pares, pues... Pero la última vez, cuando yo estoy con mi abuelo, me comí dos salchicha y la pizza en la mitad. Me comí todo. Sí. Y bueno, y total, que la salchicha, la verdad, pues a lo mejor de vez en cuando, tampoco es que se lo coma todos los días, pero estos dos paquetes le duran ya con un mentero. Entonces, prefiero comprarlo así a lo mejor más cantidad y ya despreocuparme de lo que vaya a comer o que deje de comer, porque al final le dura un mentiro. Ah, y esa es otra, que tiene que ser la salchicha de Mercadona, porque salchicha de Bosphorus, salchicha de cualquier otro sitio no le gusta. Ella quiere la de Mercadona. Siempre quiere Mercadona. Siempre con Mercadona te lo compra dos paquetes. Es que siempre, cuando ya lo muerdo, en la mitad es que tengo como... Como... Como tengo un juego así. Sí, mucho juego, tienes tú. Luego, Natilla. Las Natilla de Mercadona son las que más, por lo menos, para mí, se me parecen las ganes. Y he cogido una, porque entre los yogures, eso, y las Natilla, pues para el trabajo, para cuando terminamos los postres. Y ahora que se está refrescando aquí más, pues un helado no apetece. Ya lo que apetece, son postres así, ya tipo Natilla, yogures, cositas así. He cogido una de estas de vainilla. Y otra de... Y otra de chocolate. De chocolate. La de ella va a ser chocolate. Esta va a ser la de ella. No, esta es para papá, que al final le gusta más. Y a mí me gusta más de vainilla. Y a mí también. Y bueno, tantos, tantos, tantos. También me gusta. ¡Uy! Espera la calzada, así que me da igual. Luego, embutido. Esto básicamente es para mi novio para el trabajo, que se lleva el desayuno. En plan, algún sándwich de chorizo o de salchichón. Es decir, en plan, tiene un montón de cantidad. Esto a mí por lo menos me dura. Pues de un, de hecho, en plan, de uno me salen por lo menos dos o tres sándwiches. Entonces, pues eso me dura por lo menos, pues, veinte días perfectamente. Por ahí. Y además que trae bastante cantidad. Y la verdad que están buenas, ¿eh? Mira, mamá. Mira. ¿Estoy? 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 Bueno, luego otra. Que esto a la niña se lo he comprado siempre. Que esto es la pizza de estas pequeñitas. Que le gusta mucho el jamón y queso. Pero hasta hace, mmm, me hay medio, dos meses, no la quería. ¿Por qué? La, en otro día se lo había, a una niña en YouTube. Que a ella le gusta mucho, en la familia y tarte blog de esas. Y vio de qué se comía, la de jamón y queso y ya se le apeteció a ella. Entonces ahora se le ha comprado a pare. En plan, le compré, cuando vinimos de Mercadona, le traje un paquete y he hecho otro paquete. No, dos paquetes, dos. No, dos paquetes, cuando trajimos, cuando vinimos de Mercadona y ahora. Mira, mamá, lo que tengo aquí. Una pedigio esto. Que tengo, es que me parece... No tiene nada. Es lindo. Luego, jaboncitos dentro de pollo. Que son, me gusta un montón tenerlo porque para mí me gusta la vida. Esto es, por ejemplo, para, se puede cochar a la sartén, al horno, en salsa, lo que sea, que al final. Como para mí es un básico y la verdad que por el precio que tiene, me parece perfecto. Luego, fingers de queso. Hecho. Androbios. Y a mí nos encanta. Por ejemplo, aquí, espérate. Por ejemplo, cuando vamos a comer hamburguesa, con Andrés, hamburguesas y patatas fricas, o una hamburguesa y unas fingers de queso con un poquito de mayonesa. O por si estás así, la verdad que está buenísimo. Y es que, creo que una, no sé cuánto sale, pero lo estoy diciendo por aquí. Pero trae 10. Y esta es muy amada. Bueno, bueno, es que trae 10 o 11 unidades, pero normalmente trae 10. Ni patina para mí. Entonces, al final, fue muy buena. Y esta es que yo, por lo mismo. Que también, no me resultó muy caro. A ver, a las cosas de decirla. Y esta es buenísima. En otro sitio, por lo menos, yo no la he encontrado. En el mercado no sé que la hay. Y entonces, por eso que la compro en el mercado. Luego. También con si da ronche delicia. A los ronche delicia. Que el ronche delicia de Mercadona, eso solamente he cogido uno. Porque si no, es un vicio aquí en esta casa. Ay, mira, un lacito. Pero que el ronche delicia de Mercadona, para mí, para mi gusto. Es la que más buena está. Y es que hay algunos otros. Viene como el arroz muy plástico. Pero el de Mercadona, para mí, es el mejor. Entonces, que nos falte, por favor. Que nos falte, por favor, por favor. Bueno, ahora, he terminado con los frescos. Los voy a guardar. Y seguimos con los demás que tengo aquí para rato. Entonces, esperad un momentito. Voy a guardar los frescos. Y ahora, volvemos. Bueno. Pues ya está. Tengo ya los frescos recogidos. Y ahora vamos a seguir. ¿Vale? Me voy a pintar. He cogido agua. Que no me puede faltar. Eso sí. Pero traeme mi marquita, oye. El agua son seis. Y aparte de estos seis, he cogido dos más. Porque fui a hacer la compra el jueves por la tarde. Y ya no me venía hasta el sábado. Entonces, cogí ocho botellas de agua. Que dos ya han volado. Y ha pasado nada. Un día. Y estas seis, pues, van a igual igualmente. De agua, pues, va a tener un montón. Y yo ahora que dejo la agua pura, nada más que estoy viendo agua, pues, entonces, más. Entonces, el agua no puede faltar. El agua me durará a mí, pues, cuatro o cinco días. Pero, ya. Eso por ahí. Luego. Laure. Que se lo he acabado. ¿Qué es eso? Pues, para... Puré, puré, puré. Puré, no, laurei. Luego. Agua. He cogido dos botellas. Bueno, dos paquetes de agua para la línea, para el col. Que no solamente es para el col. Es cuando vayamos, por ejemplo, al parque. Que vayamos a salir o lo que sea, pues, agua. Trae seis botellitas de agua. Pero si es de soja. Sí, eso es laure. Pues, trae seis botellas de agua, que en otra tiene doce. Y esto puede durar algo. Una semana, por ahí. Luego. Pero, mamá, no te iba a hacer tu ayuda. Pero, entonces, ¿cómo lo vas a coger tú y me lo vas a dar, cariño? Pero, pero lo puedes subir aquí. ¿Y para qué? Si ya está en el suelo ya. Para que no haya subido y después bajar. Maíz. He cogido maíz, pues, para una ensalada. Por una pasta de ensalada. Para cualquier cosa de acompañada que está. Tomate. Tomate titurado. Este. Que trae medio hueco. Tiene de un litro. Que esto a mí, pues, me dura, pues, lo que sé. Una, bueno, más, una semana. No sé cuánto me durará. Pero esto yo lo hago, pues, para hacer potaje. Para lo que sea. Y aparte de eso, pues, para hacer alguna salsa o lo que sea. Pues, toma titurado. No me puede faltar. Tomate, mi flor. He cogido. Tónica. Porque a mi novio ya de por sí. Le duele la barriga. Le duele la barriga. Y, entonces, muchas veces, pues, la tónica le viene bien. Luego, también le he cogido nocilla de dos colores. Que se la he cogido en principio para la niña. Pero a mi padre le gusta comprarle nocilla, nocilla. Y digo, bueno, pues, comprarle tú la nocilla, nocilla. Que yo no me voy a gastar una nocilla a cinco pavos. Exacto. Muy correcta de mercadona. Y cuesta, no sé, dos euros y algo. Y trae 500 gramos. O sea, que trae medio kilo. Que está muy bien. Pues, también la comeré yo con mi novio. Sí. Ella la nocilla, nocilla. Y nosotros, pues, la nocilla de mercadona. Que también está muy buena. Yo, pues, yo un día, cuando estaba con el abuelo, he elegido un juego muy bueno. Porque poníamos la silla, el banco, que lo tengo aquí, lo pusimos de al revés. Y, después, con la pelota esta que es de los niños, donde había que tirarlo para arriba. Y, después, pues, a ver si se está o no se está. Porque, como tiene mi banco, los agujeros, pues, se puede escapar. Ha salido otra, otra tarina de tomas de pintura. Que creo, recordad que compré tres. Sí, estoy viendo ahí otra. Así que, compré tres de estos de tomas de pintura, que salen un euro. Así que está muy bien. Bueno, un euro. Digo yo que salen un euro. Luego, leche. A ver, compré una caja de leche de seis. Más, aparte, un cartón, uno o dos cartones de leche más. Porque, pues, a ver, queda poco en la casa. Y, al final, prefiero mejor que me sobra, que me parte. Entonces, cogí leche. Que, eso, no me puede parte tampoco. Nesty, de marca Blanca Mercadona. ¿Por qué? Porque nos gusta mucho Nesty. Y el Nesty de marca Nesty. No, yo me gusta la otra que es de esa, que es como si fuera amarillo. Pero, cuando tú lo ves, me gusta el ojo. ¿El acuario? Sí. El acuario que es... Bueno, pues, yo, en principio, cogí el Nesty, que cogió dos paquetes. Dos paquetes para que, cuando mi novio se vaya a trabajar, pues, se lleva una o, a lo mejor, cuando, a lo mejor, vamos en el coche y vamos aquí a sitio, pues, cogemos Nesty o lo que sea. En total, son doce. No está nada caro. Creo, recuerda que cuesta dos euros por ahí. Y trae seis. Es de marca Nesty. Nesty. Esto. Trae, hay un momento, tío, que estoy hablando. Trae, creo que son ocho latas y cuesta cinco pagos. Entonces, me niego. Entonces, donde la única que hace imitación buena de Nesty ha sido Mercadona. y es que, quiero recordar que no he visto ningún rocito que haga marca blanca de Nesty. Entonces, compro de nuevo. Luego, también he cogido miel porque al final la miel, pues, para cuando estamos malos con la garganta y ahora que llega el entretiempo, que si nos resfriamos, que si no... A mí me duele la garganta. ¿Te duele? Pues, lo que voy a hacer es manzanilla con miel y un poquito de limón y al final, pues, para la garganta viene muy bien. o leche con miel, cositas así calentitas que no me puede faltar, que una vez me faltó y yo me iba a morir. Cuando tuve mala con la garganta, era manzanilla con miel o leche con miel para lo que es dolor de garganta y eso, pero es que él no tenía miel. Entonces, lo fui dejado, lo fui dejado, digo yo, esta vez no me vuelva a pasar de que ojalá y no me pase otra vez y me ponga mala con la garganta, pero ahora la niña le ha pasado de que está mal con la garganta, entonces, ya me viene de perda para cualquier infusión calentita o lo que sea, pero aquí lo tiene. ¿Sabes qué sería alérgica? Alérgica, que es por la parada. Con la cara así, ¿verdad? Sí. Con verdad sí. Esta con la frontera cosilla la voy a poner aquí y ahora le enseño, ¿vale? No, yo le enseño, ¿vale? Cállate. No, cállate tú. Cállate, ¿qué no? Aquí le doy. Allí. Bueno, a ver, he comprado palomitas, que las palomitas no es que comamos mucho, pero siempre me gusta tener, pues si vemos alguna película, lo que sea, trae tres palomitas. Sí, yo por ejemplo voy a ver una película de palomitas. Le he cogido galletas, galletas, a estas de Costa Rica, que le han dado por desayunar todos los días, con la capa, con galletas de Costa Rica. ¿Ah, de Costa Rica? Bueno. Son igual, en bien marca de Costa Rica, en marca Zendá, pero son igual de buenas. ¿Sabes? Porque es que a mí yo, que a mí me apetecía, pues se lo dije y me lo hacía. Porque como estaba mala, pues le dije al menos templadito y pues me lo ha hecho a tres palitos para que mi organita esté mejor. Está. Vale. Luego le he cogido para el cole Weiki, bueno, Weiki, Weiki de marca Blanca Zendá, ¿vale? Esto trae seis unidades y está guía. Y esto pues para lo mejor para llevarse el cielo al colegio o por si vamos al parque y si vamos a salir a lo que es que es que es que le apetece picotear, pues los Weiki para diario. Luego, ¿le compré un gusanito? ¿Has sido tú? Sí, pero porque le compré un gusanito en la calle y yo también quería un gusanito, le dije da un poco de gusanito y ya no me quería dar gusanito. Digo, dame gusanito que yo mañana te compro mis gusanitos. Entonces, los gusanitos. Gusanito de marca Mercadona que está a mitad de precio, ¿vale? Que el gusanito no es nada. Luego, te voy a dar el coche de Magdalena. Esa es Magdalena que va a durar un tiempo porque yo no estoy de comer mucho envasado ni nada de eso, de ser cosas puntuales. Pero eso es para las niñas, pues para desayunar, lo que es como un colacao, pues para llevarse al cole o lo que sea. Que ya te digo que esto a mí me va a durar un mes entero. Entonces, ahí se queda. Ahí se queda. Luego, la galleta está re buena, que son las típicas príncipe de marca Mercadona, que están buenas. Y esto pues, pero recordad que cogí dos. Por ahí tiene que ser el otro. Pero bueno, que esto pues a lo mejor para un colacao cada por la tarde, para un café, así, que tenga que ir rapidito. Pero llega a hablar. ¿Y qué quieres decir? Pero yo también quiero hablar contigo y yo me he estado viendo la garganta por tú hablas tanto. Pero si tú no estás hablando, me he estado viendo la garganta, pues cállate. No, pero tú también te tienes que cayer un poquito. Pues no se lo estoy enseñando a los chicos, pues tendré que hablar con ellos. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué le he cogido a las galletas estas? Y esta galleta de Oreo. Y esta galleta de Oreo que trae el doble de la galleta de Oreo, que trae diez paquetitos y por cada diez paquetitos traen cuatro galletas. Y ya está ya la mayor. Y eso pues, para el cole, para el parque, para cuando hayan salido, lo que sea, pues la niña ya tiene sus galletas. Coca-Cola. Coca-Cola. De Coca-Cola creo que cogí cinco o seis Coca-Cola. Ya os digo, yo no me pongo Coca-Cola. Es esto, a lo mejor que... ¿Y cuánto qué? Espérate. Yo te lo digo vieja. Sí, caía ahí vieja. Ajá tú. Que sé que la marca Coca-Cola, pues de la marca Mercado no está muy buena, pero yo ya me he quitado de esa adicción porque después con lo caso no pasa muy mal. Entonces, la Coca-Cola que creo que cogí cinco o seis botes de Coca-Cola, pues me va a durar una vida entera porque el único que me va a dar Coca-Cola es mi coa. Sí, porque... a lo mejor que venga el hermano y a lo mejor que ha bebé Coca-Cola o así cosa. Siempre, siempre, siempre. Pero que en principio la Coca-Cola, ya os digo a vosotros que me va a durar lo suyo. así que... ahí hay Coca-Cola para tu lucha. Es que como seguramente va a... Otra Coca-Cola otra más. Que nunca va a poder pasar aquí. Lo he cogido. Este es con hizo dulce para hacer con chipotaje para comer o lo que sea. Para hizo dulce. ¡Eso! ¡Eso! Es que quiero hacer pollo con almendras como tipo la comida está china y oye es que me apetece en plan probarlo en plan hacerlo yo a ver cómo me sale. Entonces lo he comprado en Mercadona y lo voy a lo voy a probar. ¡Eso pica! En otra bolsa menos. Ahora. ¡Mua! Bueno, ya va a la uña. ¿Por qué te has dicho qué es? Vale. Luego suavizante. Suavizante spa que me gusta mucho. Estoy entre el spa el floral y el azul que me gusta un montón. y es que me encanta comer porque es súper concentrado o sea, es muy querido y está muy bien. Donuts. Donuts. También a mi novio le gustan mucho los donuts pero ahora como está mal con la barriga pues se laen los donuts ahí hasta que él se los coma porque yo got donuts y ya os digo cosas muy puntuales y como de chuchería o para la niña que he cogido nada más que uno y paquete yo que trae cuatro. Sí, cuatro. Luego esto es mi vicio micados de marca de eso de marca Bosque Verde que es del Mercadona que es que me encanta cómo huele. A ver. Tiene un olón ligerito a piña colada y es que mira jodame sí, vamos a no leer que si tiene la oportunidad de comprar este por favor comprarlo que de verdad no voy a arrepentir. A mí por lo menos me dura 15-20 días en la casa. ¿Qué hace Angie? ¿Te lo va a quitar? Sí, porque me pica. Por eso que a mí los micados me duran unos 15-20 días y la verdad que es que me encanta cómo huele. Es verdad que depende de si abres mucho la ventana o si no abres mucho. Uy, no. Que eso que si la abres mucho o la abres poco o lo que sea pues oye se va a notar mero lo menos yo es que no abro la ventana de mi casa para nada pero bueno yo igualmente tengo los micados que es que para mí es un vicio Angie no se me ve ¿vale? Si no ve pues te aguanta pues te va a aguantar tú ¿y tú? Luego como voy estoy con las mechas y dentro de unos cillitas pues me voy a echar las mechas y os voy a grabar para que lo vean yo también me he comprado el champú azul para quitarme Angie por favor tía Angie a que te quito del vídeo ya vale ¿no? Bueno que eso he comprado el champú el champú azul para los matices para quitar el pelo naranja y esas cosas porque ya me quedaba poquito del otro entonces me he cogido de eso luego te había comprado amoníaco perfumado que esto para limpiar la cocina me viene genial para las grasas y esas cosas la verdad que me gusta mucho y y eso y no me puede faltar para limpiar la cocina luego yo que soy como madre mía las tontas de los ambientadores es que me encanta a ver a ver yo tengo tres dormitorios tengo la cocina tengo el salón tengo la entradita y el baño entonces yo lo que hago bueno ahora voy a probar estos dos uno para mi y otro para el cuarto de mi niña que delicado que por lo menos me gusta como huele no sé si a lo mejor me gusta mucho pero huele así suavecito entonces voy a coger estos dos para mi cuarto y para el cuarto de la niña tengo cogido el de brisa azul para el baño que me gusta que huele así fresquito es que me encanta como huele huele a limpio luego he cogido estos dos para el salón que en el salón tengo dos también del mercado de estos dobles es bueno triple que digo y huele muy bien que huele huele a huele a limpio listo por este lado luego para los mosquitos para el cuarto de la niña he cogido este que tan bueno porque que dura 360 horas 45 noches eso es mentira a mi me dura 15 días 20 días pero bueno a ver que por ahora no me quejo de los mosquitos que algunas veces que le pegan otras veces que no pero también depende ya os digo que si a lo mucho lamentan ahí eso puedo entrar y si no pues no entra pero que vamos que en principio la eficacia la hace regular pero bueno pero es que lo mejor evitar que que no evitar entonces el de los mosquitos también no lo he tenido he cogido una más que un erosol porque tengo ahí otro que lo tengo que cambiar por cierto que ahí se me gastó y tengo el flower porque como he comprado así cosas de olores limpios frescos y cosas así pues he comprado este de flores y tengo ahí otro que uno para el salón y otro aquí para la entradita que tengo un difuso luego he cogido cuchillas pues a ver la utilizo mucho pero bueno cuchillas pues para quitar los pelos luego me he cogido esta colonia de Pablo Echeverría que a ver los caros cuesta 7,50 por ahí y a mí encima hacía falta una colonia y digo mira paso de acercarme a Primo que al final voy a Primo entro por una cosa y acabo con 20.000 cosas más entonces me acerco a Primo a Mercadona y lo vi y digo pues yo me lo voy a llevar y la verdad que el casco me encanta porque es así súper bonito y huele que te cagas ay ay que me huele yo esta pues la utilizaré pues cuando vaya a salir y eso porque tengo ahí otra de diario y esta la voy a empezar para salir y que quiere que te diga pues si este cincuenta tampoco le voy a pedir muchas pelas si huele que dura todo el día pues genial y si no pues tampoco le voy a pedir mucho luego también me he comprado una leche de limpiadora que pone de que limpia hidrate y desmaquilla con suavidad eliminando el resto de maquillaje y de las impurezas diarias para que me desmaquille bien y que no sienta que tengo ahí la piel súper reseca que me está tirando yo lo voy a probar que yo te diga y ya pues voy a ir comenzando luego coge pañuelos ¿por qué? porque yo he hecho con moco y no sé si me habéis notado pero que tengo cogido la ganta con moco y la niña también está con moco pues entonces pañuelos y ahora con el tiempo que viene y todo pues prefiero mejor tener pañuelos de sobra y tener ya guardados por si acaso que no se van a caducar y que cada uno me voy a cogiendo los pañuelos que haga falta luego he cogido lejía de esta para ropa blanca lejía densa que como os dije en el vídeo de la limpieza que yo el bate también limpio con lejía densa que la veo más espesita y que huele muy bien y que por ejemplo si me llega a zapicar la ropa no me mancha las cosas como son pues me gusta y la utilizo pues para bien para los calcetines blancos que a lo mejor están re negris o cosas así pues la utilizo y se me queda genial y eso también para fregar y para limpiar que me viene muy bien y me gusta mucho luego también he cogido detergente no os digo que tengo moco he cogido detergente de esta azul que me gusta mucho huele muy bien y mezclando este suavizante con el detergente me gusta mucho y que deja la verdad la ropa muy bien eso sí trae 46 lavados pero que en principio a mí el detergente de 46 lavados me dura pues un mes y algún mes y una semana cosas así todavía tengo el resto del otro pero prefiero hacer ya que hacia la compra grande y mercadona pues hecha un detergente para tener ya y cuando se me gaste el otro y ya está esto por ahí luego me he cogido ceba de esta facial pues para quitarme los bigotes básicamente y ya está que se había acabado y me gusta mucho porque aparte de tener las bandas de cera también tiene pues unas toallitas hidratantes para cuando te hagas de hacer bigotes pues para hidratártelo y quitarte el resto de cera que eso es muy algunas bandas de otros sitios lo trae las toallitas y para mí un coñazo pero bueno este por lo menos lo trae y por eso lo compré al mercado luego ya me quedamos menos menos más luego cerveza yo no veo mi novia tampoco ¿por qué la compro? para mi padre para mi padre que cuando yo estoy trabajando y le cojo el año del cole pues si se quiere tomar la cerveza porque se la tome mientras que como lo que sea pues aquí él tiene cervecita luego lo que os dije antes de la leche cogí el paquete de de 6 de 6 cartones de leche que he de deciros que para mí la leche la que más me gusta es la del mercado o no la verdad puede costar más caras menos caras pero bueno prácticamente yo creo que está rondando los setenta y tantos séntimos el cartón y yo creo que en todos lados más o menos cuesta igual un séntimo menos un séntimo más pero prácticamente cuestan igual y la marca Zendado la verdad que es muy buena y muy correcta ya estamos terminando nada más que me quede una bolsa grande café café molido cojo el grande este porque a mí este grande me dura dos semanas me aparte tengo ahí otro ya empezado otro que trae la mitad cogí uno de doscientos cincuenta este de quinientos vale y eso cogí este aparte porque ese me gusta tener el café no se echa a perder no se pone mal y el café que me gusta a mí de mercado me ha ido usando mucho pero este a mí de mercado me gusta mucho y eso pues tengo ahí en lo que el cachorro de café prácticamente lleno y he cogido este también pues para tener ya ahí que a lo mejor es que la semana se me gasta pero ya no tengo que ir otro a ver mercado solamente a poner el café que sabemos cómo montamos el mercado pero cuando salimos no lo sé y fácilmente se da cincuenta euros en cuantos chorradas y no estoy yo dispuesta a gastarme tanto dinero luego ah mira cuántas coca colas hay aquí una, dos, tres cuatro cinco coca colas lo que compré vale o sea que yo os digo esto a mí me va a durar pues no sé si a mi novio le da por ver mucho coca colas o menos coca colas o lo que sea esto a mí me dura sus días fácilmente y luego para la niña pues a ella le gustó a sus fantas pues yo le cogió fantitas le cogió tres botellas de fantas que ella por ejemplo una botella entera le dura la semana entonces pues eso pues las fantas para ellas que tendráis pues para tres semanas ya está ya aquí os enseño las demás venga ya vamos terminando qué buenos fumitos estos que a ella le encanta trae seis pues doce fumitos pues eso para el cole para el parque o lo que sea pues a ella le gusta mucho llevarse sus fumitos y eso pues tendrá aquí poco una semana una semana y poco pues eso sí luego zumo también zumo porque a lo mejor no quiero que beba tantos gases por ejemplo con la fanta por eso digo que la falta a lo mejor de una semana o incluso un poquillo más porque luego mezclando a lo mejor por las tardes o por las noches porque tomé zumo o que tomé agua por eso os digo que al final el agua y el zumo y eso se gastaba más rápido y la falta pues es más espontánea ¿no? entonces esto zumito de hecho que están buenísimos le he cogido dos y para mí están muy correctas y están muy buenas venga y ya no nos queda nada he cogido tomate frito pues ya sabéis ¿no? el tomate frito ¿para qué? y otra la tita de tomate durado que ya os dije de que había comprado tres y esperarse un momentillo que os tengo que enseñar otra cosilla ¿vale? que esto es novedad bueno que a ver no sé si lo habéis visto pero en Mercadona hay novedad de maquillaje entonces yo lo siento mucho pero yo tengo que probar las cosas y a mí que me gusta más maquillaje que apunto un lápiz pues eso a ver no me coge muchas cosas y tampoco me he vuelto loca pero he cogido estos pintalabios ¿vale? a ver que yo lo iba a abrir con ustedes pero ¿qué pasa? que mi niña es otra loca del maquillaje y ella pues también lo ha tenido que abrir entonces os voy a enseñar primero el que más me gusta y a mí parece que dura más ¿vale? aquí podéis estar viendo que todavía tengo la marca del pintalabios ¿vale? y por mucho que frote y por mucho que me lo hagan las manos todavía sigue estando entonces espero que por lo menos funcionen igual los labios ¿vale? me he cogido este pintalabios que es mate de barra no sé si me lo ve mejor que huele que te cagas y es como un colo así burdeo me gusta un montón la verdad mi niña como es de culo inquieto pues ya cuando yo me fui a trabajar lo abrió y ya como que me lo ha picotido un poco con los dientes y me lo ha hecho un poco ya a su manera le he regañado como es normal luego este es en el tono 110 que es el color burdeo ¿vale? luego me he cogido otro así mi tipo nude que este es en tono 111 ahí esperaros este no lo ha llegado a tocar pero que vamos que es una pasada y huele también uff huele que te cagas y este es más nude y eso y estos dos colores ahora para el entretiempo me gusta mucho y esperamos y ahora aparte esto menos mal que no lo he abierto porque si no lo mato un perfilado de labio a ver si lo puedo ir a abrir esto no es nada nada perfecto espérate bueno pues eso estos son los típicos perfiladores que no hay que sacarle punta que es que yo lo que tengo que sacarle punta de verdad no sé por qué pero si no hay que sacarle punta se me rompe la punta entonces prefiero mejor estos que aunque me duren menos ¿vale? los que tú giras y vas saliendo que aunque me duren menos pero por lo menos no se me rompe la punta cada vez que le saco punta que al final me cargo en la pena un día pero bueno este me lo he comprado para color new que el color yo creo que es prácticamente similar si no es el mismo es prácticamente igual y este os lo digo ya que esto no es uy nena ah número 10 no voy a decir una mierda pero bueno número 10 y pone perfilador long lasting lápiz y eso me marca delipus y ya está yo creo que no se me voy a dar nada más con esto pues tengo prácticamente pues para bastantes días y nada os voy a enseñar cuánto ha sido todo lo de estar tique arena ay mira pude perder tique vale en plan aquí así el envío domicilio trae el resumen de la compra todo lo que ha sido y el total ha sido 127.7 no ya está aquí el pedido así el envío son 4.21 y en total ha sido 127.7 a ver si he de decir de que dentro del cabello yo lo veo bien lo veo bien porque he comprado de todo un poco no he comprado comida comida de carne ni nada de eso pero veo de que a ver si no he comprado más cosas mercadoras por ejemplo pasta y eso porque tengo pan bimbo ya lo he comprado lo compré mercadoras el otro día que fui que cuando me lo traje fueron 30 euros que me traje pan bimbo acuario un cartón de leche me coge unas cuantas cosillas coge barras de pan y esas cosas ah mira coñocito aquí el ticket cuando fui a hacer la compra fueron 31 con 35 vale y eso puede coger yogur los pitisuit la pizza el el acuario panecillos chiquititos para la niña para el colegio accesorios no sé qué será así las coletillas de la niña la pasta de dientes los dos pintalabios el perfilador leche pan bimbo barra de pan las dos botellas de agua fideos gordos merluza y una tónica y todo fue 31 a ver también deciros de que a ver nada más que en pintal yo son 9 euros luego en merluza son otros 4 euros y al final pues que era uno todo se nota pero bueno al final son cosas que van a ser parte de la casa tampoco voy a prescindir de las cosas que van a ser parte de mi casa que si me hace falta algo lo voy a comprar y ya está ya con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 no hombre pero a ver yo creo que con todo lo que he comprado lo veo bastante bien me va a durar esto unos cuantos días no es para un día para otro y ya está espero que haya gustado mucho si os ha gustado mucho y que hay tipo más vídeos así de las compras no olvidéis regalarme un like suscribiros a mi canal activar la campanita que a día de hoy estoy teniendo más regularidad en los vídeos espero que siga haciendo así y no me surja nada extraordinario que me haga parar y ya está que nos vemos en el próximo vídeo chicos y espero que os haya gustado mucho hasta luego un próximo vídeo ok vamos a leer